Dos mujeres protagonizaron una riña en la organización Laureles en el municipio de Arauca. Se citaron en uno de los parques y allí se agredieron a golpes. Las autoridades investigan los hechos. Durante el fin de semana, dos menores de edad protagonizaron una riña programada en la urbanización de Laureles del municipio de Arauca. La Policía Nacional realiza las respectivas investigaciones. Efectivamente, con base en las informaciones que se han difundido en las diferentes redes sociales del municipio, hemos dispuesto un esfuerzo con nuestra inteligencia policial junto con Policía Judicial para identificar y establecer quiénes son los responsables de generadores de este tipo de riñas programadas y en lo que nos compete con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, estamos enfatizando nuestro patrullaje junto con grupos de apoyo institucionales para evitar secuelas o consecuencias que puedan llegar a afectar o trascender a la vida de una de estas personas. El comandante de la Estación de Policía de Arauca, Mayor Víctor Cómbita, manifestó que al parecer las menores de edad se citan a través de las redes sociales. Se está trabajando para lograr establecer esa conducta. Mayor, ¿se están citando a través de perfiles en redes sociales de estos jóvenes para encontrarse a pelear? ¿Lean esos sentimientos a ustedes? Es correcto, mediante nuestra inteligencia policial estamos trabajando con base en eso, señor. Las autoridades del municipio de Arauca buscan identificar los sitios donde se estarían citando las menores de edad para protagonizar estas riñas. Normalmente estamos buscando establecer sitios y horarios para, con base en eso, insisto, fortalecer nuestro servicio de policía en estos sitios y en esas horas como está establecido. Hasta el momento no existen denuncias ante la Fiscalía General de la Nación de estas riñas callejeras. Todavía no hay denuncias formales por lesiones personales derivadas en estas riñas o de algunas personas que quieran hacerlo previamente porque hayan sido motivados por esto. Las riñas que se presentaron en la urbanización Laureles, en el municipio de Arauca, son menores de edad. En este momento los involucrados son menores de edad, para donde llamamos a los padres de familia para que cumplan su función y tomen las medidas y encaucen la disciplina dentro de su hogar. La policía realiza un trabajo en conjunto con el Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia. Estamos trabajando con el Bienestar Familiar, ICBF y Policía de Menores, efectivamente. Las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia de estar más atento con sus hijos y pendientes de las redes sociales para evitar estas riñas callejeras.